Hay obra en marcha o terminada en todos los municipios de Tamaulipas, dando preferencia a obras que impactan servicios básicos, la educación, la salud y la calidad de vida de sus habitantes. El valor de la obra estatal del ejercicio 2023 fue de 3.703 millones de pesos. Este año la cifra programada es de 4.100 millones de pesos. Segundo informe de gobierno, doctor Amérito Villarreal. Gracias.